Vamos a hablar de las entradas para que ustedes vayan a ver la vendimia que ha venido con sorpresa. Ya lo decía y lo venía anticipando Diego Gareca. Estaban evaluando cómo iba a ser el tema de los precios, pero ya habían adelantado que iba a haber diferencias en cuanto a los mendocinos con respecto a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Y así fue, efectivamente, que hoy conocieron a conocer los precios. Podemos ver que hay una diferencia en cuanto a ellos. Y vamos a repasarlos a continuación, cómo van a quedar el valor de las entradas de acuerdo a los sectores también y dónde pueden adquirir las mismas. Por supuesto que hay muy fanáticos de vendimia que ya están ahí esperando la fecha para poder comprar las primeras entradas. Bueno, acá tenemos lo que es el teatro griego. De esta manera va a estar dividido por sector. Y esto es para el turismo extranjero y nacional. La venta online en entrada web comienza a partir del 12 al 16 de febrero. Para el acto central, miren lo que es la zona de Malbec, que es la principal. Claro, hay también los colores para que lo tengamos bien claro. Exactamente, 30 mil pesos y para las repeticiones 20 mil pesos. Lo que es el sector de Tempranillo, el sector 2, 3 y 4, como ustedes pueden ver allí en pantalla. Para el acto central, 25 mil. Para las repeticiones, 15 mil. Para Tempranillo, 1 y 5, que es la otra parte del sector, es 15 mil en el acto central, 10 mil pesos para las repeticiones. ¿Qué pasa con Cabernet Sauvignon? Bueno, 15 mil pesos en el acto central, 10 mil las repeticiones. Ponarda y Chardonnay, 12 mil para el acto central y 8 mil para repeticiones. El Torrontes, como ustedes saben, como todos los años, está destinado a personas con discapacidad que tienen que llevar su certificado que indique que es una persona con discapacidad para que le puedan otorgar las entradas. De esta manera, han quedado el valor para los turistas que estábamos repasando. ¿Qué pasa con los mendocinos? La venta online es también en entrada web. La mitad. Del 20 al 4 de marzo van a poder adquirirlas. Sí, es mucho más económico. El acto central para el sector Malbec es de 15 mil pesos, las repeticiones 10 mil. Tempranillo, 12 mil 500, las repeticiones 7 mil 500. Tempranillo para el sector 1 y 5, 7 mil 500 el acto central, 5 mil repeticiones. Tempranillo, 7 mil 500 el acto central, 5 mil las repeticiones. Bonarda y Chardonnay, 5 mil 500 y 3 mil las repeticiones. Y Torrontes, volvemos a repetir, destinado a personas con discapacidad. ¿Cómo se irá a hacer esa discriminación? No discriminación, sino esa separación. Esa diferencia. Bueno, por las fechas en primera instancia. No, pero también el tema de turistas locales, o sea, nosotros mendocinos y turistas. Por ejemplo, las agencias de viaje que compren a ese... Ese va a estar destinado más a nivel turismo, exactamente. La verdad que es una buena pregunta. Claro, porque ¿cómo van a saber cuál es para...? Pero es clave lo de los días que marca la sociedad. Claro, los días son clave para ingresar a comprar. Y esto es los puntos de canje habilitados. Del 26 al 4 de marzo, es el 26 de febrero, ¿no? Los puntos de canje habilitados son los siguientes. Ya después se van a dar a conocer para el interior de la provincia. Subsecretaría de Cultura, Auditorio Ángel Bustelo, Teatro Independencia y Espacio Cultural Julio Leparque. De esta manera se van a poder canjear las entradas de manera física, ¿no? Y después, como les decía, se van a dar a conocer qué va a pasar con el interior de la provincia.